Somos una familia de tradiciones, de valores, tenemos nuestras creencias, Los Ángeles es nuestro hogar y en Rose Hills iniciamos una tradición familiar, para estar siempre cerca de los nuestros y dentro de nuestras posibilidades. Hablemos de lo que Rose Hills, el parque conmemorativo y funeraria, puede ofrecerle a tu familia. En Rose Hills respetamos tus tradiciones y honramos tus creencias. Rose Hills, una tradición de 100 años. ¡Gracias!